La directora ejecutiva de la Cámara de Comercio guatemaltecoamericana Carolina Castellanos conversó en diálogos y debates public news sobre cómo el comercio mundial es cada vez más competitivo. Castellanos dijo que esto genera una disputa entre países vecinos que intentan convertirse en el destino de la inversión extranjera y afirmó que el sistema actual de aduanas fomenta la corrupción y muchas empresas entran a ese juego debido a la discrecionalidad con la que se maneja el ingreso de embarques. Además, el nivel de informalidad y los atrasos en infraestructura son otros de los retos que afronta el país con el comercio internacional para la atracción de inversión y mejorar en competitividad. Es de suma importancia mejorar el aeropuerto además de la ampliación de los puertos. Se han realizado estudios para ampliar las entradas marítimas pero no se concretan mientras nuestros vecinos construyen el puerto de Acajutla en El Salvador y amplían el puerto cortés en Honduras, agregó. La titular de Amcham aseguró que Guatemala tiene una posición geográfica privilegiada además de ser el mercado y la industria más grande del Istmo, sin embargo, solo se trae el 26% de la inversión extranjera que viene a esta región. Carolina Castellanos calificó como un desastre la mal llamada reforma fiscal que en los últimos años suma más de 40 cambios. Mientras les complique la vida a los contribuyentes y no se avance en sacar a la población de la informalidad jamás se van a alcanzar las metas, puntualizó.